Bueno, señores, estamos aquí entrevistando a un joven que yo quiero que él asesore a los políticos y a la gente que están allá arriba, que creen un poco de conciencia con la gente que sale de la cárcel, que quiere regenerarse y no puede porque a veces le niegan el papel de buena conducta. Buenas noches, mi gente de San Cristóbal, estamos transmitiendo en vivo ahora mismo. El tema de la juventud nuestra hoy en día, que caen presos por cualquier motivo de droga, la policía y no le dan una carta buena conducta para trabajar y tienen que seguir delinquiendo en la calle hoy en día porque no le dan una segunda oportunidad. Y eso es lo que ha llevado a nuestra sociedad al mal día a día. Y eso tenemos que cambiarlo desde el Senado hasta la Cámara de Diputados, porque tenemos que avanzar en nuestro pueblo, en el país completo. Y el gobierno sabe lo que está pasando en el día a día. Y con el apoyo de ellos, nuestra juventud puede cambiar, integrarse a nuevos cursos, hacer nuevas cosas mejores. Y tenemos que cambiar nuestro sistema policial y fiscales, porque las cosas van de mal en peor todos los días. Y hay muchas juventudes que quieren avanzar, pero no le dan cabida el día a día. Esto es una cosa que nos está llevando día a día al peor momento de nuestra vida, porque mira como la gente está muriendo en la calle por los atracos, la delincuencia que radica en tus casas te matan, al frente de un negocio te atracan y no hay quien te defienda. Tenemos que andar todo el mundo por lo que ha habido de lo que está pasando hoy en día. Y eso es un mal que nos afecta. Miren como están nuestros jóvenes aquí, este compañero recortando. En cualquier momento nos vienen y nos atracan. Y eso es algo que nos está afectando a todos, porque él se está buscando su cuadro de temprano. Él por igual, el joven aquí por igual y el caballero que está aquí también, un barbero de nuestra sociedad. Y San Cristóbal es una de las provincias que más afectada ha estado en muchos tiempos. Y eso tenemos que solucionarlo día tras día. Muchas gracias al servidor que está aquí conmigo y feliz noche para todos. Entonces, saltamos a ti para que tú aconsejes a las autoridades que no me encarten el asunto, porque hasta a mí me negaron un papel de buena conducta, porque yo tenía dos contravenciones por multa de caco. Me pusieron una y aparecí con dos, y yo, hombre, y no pude hacer nada, tuve que pagarla. Y no debe de ser, y no debe de ser realmente. Realmente, yo, bueno, yo tengo un muchacho que era chofer, era chofer de la compañía. Y por hecho, por el rey, se pasó de las rayas, no fue que usó semáforos rojos, no. Se pasó de las rayas, me parece que me dijo una. Creo que no portaba en una, la cartera, le pusieron varias contravenciones. Y cuando fue a buscar el papel de buena conducta, no se lo dieron. Eso le imposibilitó poder conseguir otro trabajo. Porque ahora mismo, cada vez que tú vas a un lugar, o a cualquier, buscando oportunidad de trabajo, pues lo primero que te piden es el papel de buena conducta. Y entre ellos, para darte, entre los requisitos, por la fiscalía, o por nuestro gobierno, está que tú no puedes estar registrado en ninguna violación de ley. En este caso, está la violación de ley del INTRAN, que cualquier tipo de violación que tú hagas, ya sea por casco, ya sea por un cinturón, ya sea por lo que sea, no te dan el papel de buena conducta. Entonces, eso debe de ser un poquito, un poquito mediático. Porque estamos hablando que usted no eres un delincuente que está atracando, que está matando, que está haciendo cosas mal hechas en la calle. Son, si se puede decir, medidas menores. Que no puede ser incluida en un papel de buena conducta. Porque es muy diferente una persona que, incluso, yo me voy hasta un poquito más allá, la persona que ya cometió sus errores, ¿verdad? Y cumplió en una cárcel y muestra una conducta arrepentida, se supone que esa persona debe de ser evaluada por un psicólogo, por una persona pertinente, y pueda acreditarle su papel de buena conducta. Porque entonces, si no, si no, esa persona va a estar condenada totalmente su vida entera a no conseguir un trabajo. Entonces, debemos ser un poquito consecuentes, que creo que es lo más correcto. Creo que siempre todas las reglas tienen sus altas, su baja, límites altos, límites bajos. Pero creo que el medio es lo correcto, creo que es lo mejor, creo que es lo mejor. Es mi opinión. Entonces, lo que le soltamos a las autoridades de República Dominicana, que sean más flexibles, sean más sencillos, sean más humildes, y si ya esa gente cumplieron su condena en la cárcel, que no se le niegue el papel de buena conducta, para que ellos se puedan integrar a la sociedad. Pero si un ejemplo, un delincuente que cometió un acto ilícito, se le niega el papel de buena conducta cuando él cumple su condena. Ustedes saben qué pasa, él sigue cometiendo actos ilícitos. ¿Pero por qué? Porque le estamos negando un papel de buena conducta. Nadie le da trabajo. Le estamos negando una oportunidad. Entonces, tenemos que tomar carta en el asunto, y que evalúen el caso, para que ese muchacho se pueda integrar, porque es duro cuando uno quiere integrarse a la sociedad y uno no puede. Entonces, para que esos tigres no salgan a mucha cabeza, que quizás le toque al de abajo, pero también le puede tocar a uno de ustedes. Así como nos toca a nosotros, que nosotros nos viran. A nivel medio-bajo. Que en la clase baja, así también le puede tocar la parte alta. Virar a un hijo y capaz se le dé la mano, y a ese delincuente matarlo, porque ustedes tienen que ser más flexibles, más sencillos. Entonces, estamos alegando para que ustedes tomen medidas y descarten el asunto, y no se les niegue un papel de buena conducta a una gente que haga ya su condena. Entonces, muchas gracias, muchachos. Suscríbanse y dennos like, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los mensajes y de los videos que grabamos. Gracias. Gracias.